La gravenoplastía es la aplicación tecnológica de la deposición de metales mediante electricidad, también llamada electrodeposición. El proceso se basa en el traslado de iones metálicos desde un ánodo hacia un cátodo, en un medio líquido acuoso compuesto principalmente por sales minerales y ligeramente acidulado. Con esto se logra cubrir un objeto o superficie con una capa metálica consistente con el fin de obtener la propiedad ansiada, por ejemplo, resistencia a la abrasión y al desgaste, protección frente a la corrosión, necesidad de lubricación, cualidades estéticas, etc. Entre más tiempo se mantenga el circuito conectado, más gruesa será la lámina. Los metales más comunes utilizados son el oro, el cobre, la plata, el níquel, el zinc y el platino. La gravenoplastía es aplicada para varias utilidades. Aumento del espesor en objetos o piezas con dimensiones insuficientes para un determinado uso en la industria. Reforzamiento de propiedades, fabricación de piezas por electroformación, protección de diversos materiales a través del revestimiento. Técnica utilizada para proteger el acero de la corrosión. Consiste en la inmersión de piezas de acero en zinc fundido a una temperatura de 450 grados Celsius, hasta lograr un recubrimiento bajo de 7 a 42 micrómetros o una de alta duración de 45 a 200 micrómetros. Al aliarse metalúrgicamente el zinc con el acero, se crea una capa que tiene una gran adherencia, muy resistente a los golpes y de gran dureza. Ventajas del proceso de galvanizado Enorme durabilidad Coste cero de mantenimiento Excelente relación coste-beneficio Gran versatilidad Gran fiabilidad Usos del proceso de galvanizado Ingeniería civil Mobiliar urbano Dispositivos de fijación El cromado es la técnica de depositar, mediante galvanoplastía, una fina capa de cromo sobre un objeto de otro metal o de plástico. Puede ser cromo duro o cromo decorativo, según la aplicación de la pieza. El cromo duro es adecuado cuando queremos aportar dureza y resistencia al desgaste y a la corrosión. El coeficiente de roce es muy bajo, pero tiene una gran resistencia a la abrasión. Proceso de elaboración de cromado Primero, se debe pulir la pieza y desengrasar para retirar toda la suciedad superficial. Luego, se introduce al vaso cromado, donde se calienta a una temperatura alta para que se disuelva. Una vez disuelto, se aplica la corriente galvánica hasta depositar el espesor de cromo sobre la pieza. El pavonado consiste en la generación de una capa de magnetita alrededor de las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Este acabado surge a raíz de acalentar el acero hasta dotarlo de un tono azulado y sumergirlo en aceite. Métodos de pavonado al mecanizar una pieza. Pavonado en caliente. Método que permite obtener mejor calidad, durabilidad y aspecto. Aún así, se requiere más tiempo para conseguir el acabado deseado. Pavonado en frío o químico. Es mucho más sencillo de conseguir y en menos tiempo. Es el método habitual para pequeñas piezas y piezas industriales. Aplicaciones del pavonado. La aplicación más habitual de este acabado es para las armas. Aún así, sus aplicaciones en el ámbito industrial son también palpables. El niquelado consiste en la aplicación de una capa de níquel a través de la electrodeposición en la superficie de un objeto con el fin de mejorar la resistencia a la corrosión. El níquel es resistente al agua, al aire, los ácidos y al cáliz diluido. Los recubrimientos de níquel se caracterizan por su aspecto ligeramente inferior al de recubrimiento de cromo, por lo que es más barato. Para conseguir un recubrimiento duradero se aplica un primer revestimiento con una gruesa capa de cobre como lámina intermedia para mejorar la adherencia entre el acero y el níquel. Y a continuación se aplica una delgada película de níquel. Electroerosión Es un proceso de fabricación también conocido como mecanizado por descarga eléctrica. Consiste en la generación de un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en ella las formas del electrodo. Electroerosión con electrodo de forma En este proceso la pieza y el electrodo se sitúan muy cercanos entre sí, dejando un hueco que oscila entre una centésima y cinco centésimas de milímetro, por el que circula un líquido dieléctrico. Al aplicar una diferencia de tensión continua y pulsante entre ambos, se crea un campo eléctrico que provoca el aumento de la temperatura, hasta que el dieléctrico se vaporiza. Al desaparecer salta la chispa subiendo la temperatura hasta los 20.000 grados celsius. El resultado deseado del proceso es la erosión uniforme de la pieza, reproduciendo las formas del electrodo. En el proceso el electrodo se desgasta, por eso es necesario desplazarlo hacia la pieza para mantener el hueco constante. En caso que el desgaste sea severo, el electrodo es reemplazado. El electrodo es comúnmente hecho de grafito, pues este, por tener una elevada temperatura de vaporización, es más resistente al desgaste. Puede ser trabajado en una fresadora específica con el fin de crear ya sea un electrodo macho o un electrodo hembra, lo que significa que el electrodo tendrá la forma opuesta a la deseada y resultante en la pieza de trabajo. También el cobre es un material predilecto para la fabricación de electrodos precisos, por su característica conductividad. Aunque por ser un metal suave su desgaste es más rápido, el electrodo de cobre es ideal para la elaboración de hoyos o agujeros redondos y profundos. Ventajas del proceso de electrodoción con electrodo de forma Al no generar fuerzas de corte como en los procesos de mecanizado, resulta aplicable para materiales frágiles. Se pueden producir agujeros muy inclinados en superficies curvas sin problemas de deslizamiento. Al ser un proceso esencialmente térmico, se puede trabajar cualquier material mientras sea conductor. Las tolerancias que se pueden obtener son muy ajustadas, desde más o menos 25 milésimas de milímetro hasta más o menos 127 milésimas de milímetro. Es un proceso de fabricación único para lograr complejas configuraciones que son imposibles de otra forma. Electroloción con hilo Es un desarrollo del proceso anteriormente escrito más moderno que sustituye al electrodo con un hilo conductor. Además, este proceso tiene mejor movilidad. La calidad, material y diámetro del hilo en conjunto al voltaje a amperaje aplicado son factores que influyen directamente en la velocidad con que la pieza después sea trabajada. También el grosor y el material de la pieza dictan ajustes para el cumplimiento del corte. El acabado deseado en este proceso también es un factor a considerar que afecta el tiempo en el ciclo de manufactura, pues el acabado de este proceso deja que las piezas puedan ser mejoradas en cuanto más pases semi-repetitivos del corte sobre la misma superficie son ejecutados. La tensión del hilo es importante para usar un corte efectivo. La sobretensión del hilo resulta que se rompa cuando no se ha deseado. Más la ruptura del hilo es común durante el proceso y también necesaria. Inicialmente, la posición de la cabeza superior y la cabeza inferior por las cuales pasa el hilo están en alineamiento vertical y concéntrico una a la otra. Corte interno En el corte interno, el hilo es sujeto a sus extremos, comenzando por un agujero previamente taladrado, y mediante un movimiento de vaivén como el de una sierra, va socavando la pieza hasta tener una geometría deseada. Corte externo El corte externo del hilo puede empezar un movimiento desde el exterior del perímetro de la pieza hasta entamblar el arco. Continúa su movimiento hasta conseguir la periferia deseada. Ventajas de la electrolosión con hilo Lo preciso mecanizado previo del electrodo es un proceso de alta precisión. Complejas formas pueden ser logradas. Resultados contantes Dependiendo de la capacidad de la máquina, el trabajo con alambre puede incluir angularidad variable controlada o geometría independiente.